Diría que esta medida, que ojalá no se dé, sería una medida, en primer lugar, apresurada, antitécnica y que va a perjudicar, sobre todo, a los consumidores y a los pequeños ganaderos lecheros. Estamos en la línea con Alex Daly, el representante de la Comisión de Alimentos de la Sociedad Nacional de Industrias. La otra parte, ¿qué es lo que dice la otra parte? Hemos escuchado al viceministro y la ayuda a memoria que tengo yo aquí de la Sociedad Nacional de Industria es que el viceministro en realidad no ha sido demasiado concreto en algunas cosas. Vamos a preguntarle directamente a él. Señor Daly, bienvenido a Éxitos a Perú. Buenas tardes, Karina. Gracias por llamar. Muchas gracias. ¿Por qué ustedes dicen que en realidad los peruanos, los consumidores, no se van a beneficiar con esta modificación? ¿Qué hace que no se use leche en polvo y se use leche fresca para lo que nos venden como leche evaporada? Bueno, yo en primer lugar diría que esta medida, que ojalá no se dé, sería una medida, en primer lugar, apresurada, antitécnica y que va a perjudicar, sobre todo, a los consumidores y a los pequeños ganaderos lecheros. Y me explico, la leche en polvo tiene que ser importada en el Perú porque tenemos un déficit de la producción nacional. Lo que producimos de leche no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo del país. Pero porque el ministro que nos ha dicho que sí alcanza, que nos sobra, que no es verdad, porque yo le expuse los argumentos de la Sociedad Nacional de Industrias y algunos industriales, le dije que ustedes tenían números y él dijo que no era verdad, que nos sobra, que ellos tienen mapeado las estadísticas de cuántos litros de leches y toneladas de leche aportan nuestras vacas. Bueno, no es lo que dicen las cifras del Ministerio de Agricultura. Hay una oficina de informática y estadística del Ministerio de Agricultura que pone al servicio de todos los usuarios, de todos los que quieran recurrir y por línea. Y la verdad es que el Perú requiere consumir 3.100.000 toneladas métricas de leche al año y solamente producimos 2.200.000. Vale decir que hay un déficit de 900.000 toneladas métricas. Esas son cifras del propio Ministerio de Agricultura que están a disposición de cualquier persona que quiera entrar a la página web. Entonces, la verdad es que no entiendo esta discrepancia ni naturalmente yo la puedo explicar. O sea, hay un déficit y eso es cierto, estamos hablando de un déficit de más o menos el 29%. Entonces, ¿qué es lo que se hace para cubrir ese déficit? Se tiene que importar. ¿Y cuál es la materia prima más eficiente para producir la leche evaporada? ¿Qué es la que consume la mayoría de los peruanos? La leche en polvo. Muy bien. Entonces, no solamente es eso la discrepancia, lo que me acaba de decir el viceministro, de que nos sobra y que nos va a sobrar y que todos los demás que se dedican a hacer que esos yogur van a tener que aportarle, pues, a Gloria o a los que hacen leche evaporada para que se pueda llegar a esta cifra que se necesita. Usted nos dice que eso no es así y que están en los mismos números estadísticas del Minagri. También ustedes nos han alertado que se pretenden cambiar reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren cambiar? ¿Por qué quieren cambiar reglamentos? Bueno, quieren, según ha trascendido, porque no hemos tenido la oportunidad de ver el proyecto, porque no hemos sido convocados los industriales para ver el proyecto de reglamento, lo que se quiere o lo que se pretende hacer es prohibir que se denomine leche a la leche evaporada, evaporada, que se hace con la leche fresca nacional a la cual se integra la leche en polvo. Los dos son leches, las dos son leches de vaca, son leches, en el caso de la leche en polvo, tienen un alto valor nutricional, un alto valor proteico, y según lo que denomina el Codex Alimentarius, que es un organismo que regula todo lo que es el comercio, el etiquetado de alimentos, tanto la leche en polvo como la leche fresca son leches. Entonces, si yo integro a una leche fresca, una leche en polvo, que también es leche de vaca, el resultado tiene que ser leche, no puede ser otro. Muy bien, pero yo lo que le preguntaría aquí, ¿por qué, si es que nosotros tenemos ya, usted me ha explicado que no llegamos, que no producimos tanto, ahí hay una discrepancia, pero ¿por qué sería mejor esta leche en polvo, si es que todavía hay ganaderos que le pueden vender y la leche fresca siempre lo natural es mejor, o no es así en este caso? Nosotros tenemos diálogo con los ganaderos, y el año pasado hicimos un análisis para ver cuáles son los objetivos que nos debemos trazar para mejorar la cadena productiva ganadero-lechero, y nos propusimos tres objetivos. El primero de ellos es aumentar la oferta de la producción de leche nacional, porque todos nos reconocimos en esa oportunidad y no ha cambiado de un año a otro de que existe este déficit. En segundo lugar, dijimos trabajemos conjuntamente para aumentar el consumo per cápita de leche, en el Perú solamente hay 87 kilos por año, cuando la FAO recomienda 120. El tercer objetivo es capacitemos al ganadero para que mejore la calidad y la inocuidad de la leche fresca que produce, y naturalmente también su productividad. La importación de leche en polvo pues tiene entonces dos objetivos principales. Primero, cubrir el déficit para que los peruanos podamos seguir consumiendo leche en los niveles que se están consumiendo actualmente. Y en segundo lugar, también tiende a mejorar la calidad de la oferta de leche fresca, sobre todo de los pequeños ganaderos que son decenas de miles que no cumplen con los requisitos de calidad. Fíjese que el año pasado también se dio una ley, la 31269 me parece, que es la ley de promoción de la ganadería y la lechería en el Perú. Y en esa ley lo que se dice es que las autoridades del gobierno están obligadas a desplegar sus actividades y acciones en función a la mejora de toda la cadena productiva. Y en cuanto a calidad, dicen, bueno, los niveles de inocuidad y calidad deben estar acordes con el Códex Alimentario. O sea, el Perú reconoce el Códex y ahora un reglamento pretende desconocerlo. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias.